El representante a la Cámara, Roy Barreras, llamó la atención de su partido, el de la U, por la infiltración en las listas al Congreso de Candidatos con Parientes vinculados a la parapolítica. Pidió que no les den el aval. El asunto es que no dio ni un solo nombre. El partido de la U no puede avalar personas, esposas, hijos, tíos, sobrinos, porque la ilegalidad no puede mantenerse políticamente en cuerpo ajeno.